de bravo.com Empino el codo, busco a Dios en la pago, dragos largos, colonia de cuarenta grados, Gonzalo, que guapo estás callado, por amor a barbatos, debajo de sus párpados, rico afilado, bien detenible, tu coño dulce, gris, caramel, chanel, quieres que reze, multiplícame los panes, la fe no va a llenar mi plato ni a cubrir mi piel, he dormido en la calle borracho solo, y en el dúo de camino aquelo, frío, no distingo el humo del vao, el cuerpo reventado, mucho lío, nieve y hielo, ¿qué cojones te crees que me creo? si todo lo que me importa es el héroe, efímero, quiero hacerlo eterno, sudo de moderno, de pijas y las pelos, el oro al cuaderno, no al cuello, ¿cómo van a juzgarme si no soy como ellos? yo, primo que se habla de mí, no me conozco ni yo, mira donde hemos llegado sin un puto sello, miro pa' adentro, caigo en el delirio, arco verde de Robert Kalin en el bolsillo, si llegas invicto, te quito el virgo, me follo el ritmo como curas a niños. Vuelo sin alas, no te gusta mi mierda pero te la jalas, quien llora en su casa, quien llena las alas. Parecero Marlboro, vuelo como un pájaro, ah, matado de un disparo, escucho Calamaro, Sabina Camarón, rock marciano, cabrón, Dreamy, si foe, Camaro, no quiero estar bien acompañado, déjame solo, mi cuarto huele a porro, mi cuello a polo, que guapo está callado, gozalo, auroras boreales en sus ojos, la lían corta, ojo dice nota, llevo a Armando Maradona, Michael Jordan, desfilo por la porta, no por la alfombra loja, tensa la cuerda floja, dejarla, loja, oferta, demanda, puja, trabaja en el ojo ajeno, la aguja en el pajar, rata de brujas, el rojo limpiar, rata de esas putas, en el cajón al lado del hash, me sobra talento y ni siquiera lo aprovecho, me escribo los cachos en el trayecto de medio, me inyecto, más tinta en mi pecho, chúpame la polla y te como el chocho, lazo hecho.